de gesta tv tv aprendiendo muy buena tarde gracias por continuar con nosotros en este espacio que recuerda que está pensado diseñado y creado para ti para todos estos alumnos para todos nuestros alumnos de secundarias técnicas aquí en la ciudad de méxico y por cierto le damos también la más cordial bienvenida a toda la gente que nos ve a través de estas redes sociales en facebook por supuesto youtube recuerda que en youtube estamos como de gest media yo soy ricardo martínez y que creen vamos a continuar con esta serie de programas que tenemos tanto la de gesta como los cetis de la ciudad de méxico y hoy hoy le toca el turno a la número 3 al plantel perdón número 39 de cetis y nos acompaña la profesora teresa chavarría profesora muy buena tarde gracias por estar con nosotros en de geste bienvenida muchas gracias buenas tardes también me da mucho gusto estar aquí con ustedes para compartir este espacio profesora teresa platíquenos por favor técnica técnica la costumbre disculpe usted no no se preocupe cetis cetis número 39 en dónde está ubicado si nosotros nos ubicamos en la delegación xochimilco y este la forma de llegar aquí a nuestro plantel es por medio del tren ligero bajarse en la estación la noria y de ahí caminar hacia el centro o tomar un transporte que los va a dejar frente a la escuela estamos ubicados incluso cerca del museo dolores solmedo que es un lugar este bastante visitado por turistas y por las personas del lugar entonces es una manera de llegar aquí a nuestro plantel es muy fácil que vamos a encontrar en el cetis número 39 nuestra bueno para empezar nosotros aquí en el cetis 39 les brindamos a nuestros chicos un bachillerato tecnológico que quiere decir que al mismo tiempo que cursan una carrera técnico profesional van a también a recibir su certificado de bachillerato que les va a permitir estudiar a nivel superior y contamos con cuatro carreras en dos áreas en el área físico matemático tenemos la carrera de electricidad y aire acondicionado y climatización y en el área económico administrativo tenemos contabilidad y administración todas estas carreras se cursan en tres años o sea este equivale a seis semestres de trabajo y para que los chicos también puedan recibir su título y su cédula profesional necesitan hacer su servicio social a partir de quinto semestre y en sexto hacer sus prácticas para que puedan recibir todos sus documentos también es importante mencionarles que tenemos sistema auto planeado en los sábados lo que anteriormente se conocía como sistema abierto entonces aquí el sistema auto planeado en los sábados es para las personas que a lo mejor por algún motivo dejaron de estudiar pero que ahora tienen que otra vez reincorporarse al a la escuela entonces pueden hacerlo en los sábados en un horario de 8 a 3 de la tarde maestra lo que nos comenta acerca de del turno sabatino necesitan realizar algún examen no esa es una diferencia para los chicos que ingresan con nosotros en la semana que sería el horario de lunes a viernes para el bachillerato tecnológico de los niños que salen de secundaria que ingresan con nosotros al medio superior si tienen que hacer examen y este examen pues lo realiza este comipens para el día 11 de marzo se va a publicar la convocatoria entonces todos los chicos que ahorita están interesados en continuar sus estudios tienen que ver esto la de aquí por ejemplo en las secundarias pues directamente les va a llegar su información pero para los chicos que hayan dejado de estudiar pues si está al pendiente la convocatoria se va a publicar el 11 de marzo y eso es para los niños que acuden de lunes a viernes a la escuela y para el sistema auto planeado no hay examen pero hay tres periodos de inscripción que es en el mes de enero en el mes de mayo y en el mes de agosto excelente muy bien oigan y perdón para para el turno sabatino también son semestres se trabaja por cuatrimestre ahí es cuatrimestre incluso el bachillerato que se obtiene en dos años es mucho más rápido porque es cuatrimestral y este únicamente tenemos una carrera que es administración de recursos humanos recuérdenos el horario por favor si el horario es de 8 a 3 en los sábados ok vamos a conocer un poco del cetis número 39 así que por favor si nos apoyan con las imágenes bueno aquí nosotros estamos viendo la entrada verdad principal donde tenemos el logotipo de nuestro plantel y también tenemos el nombre que es el cetis número 39 maestra maría patiño viuda de olmedo aquí estamos viendo el auditorio del plantel donde realizamos diferentes actividades con los chicos y con sus padres de familia entonces aquí por ejemplo estamos en una plática aquí estamos viendo el patio central donde los chicos también realizan diferentes actividades una vez pues es su reunión de manera constante todos los días en el receso o cuando alguna actividad alguna ceremonia entonces estamos en el patio central cuántos alumnos tiene el cetis 39 aproximadamente ahorita contamos con una matrícula como de unos 4 mil alumnos tomando en cuenta los dos turnos porque tenemos dos turnos matutino y vespertino pues aproximadamente unos 4 mil alumnos tenemos aquí igual el auditorio en una conferencia que aquí es importante destacar que se les brindan a los chicos para su formación integral pues apoyos por medio de orientación educativa por medio de tutorías por medio de vinculación con el sector productivo aquí tenemos en este uno de los talleres verdad donde los chicos están ahí trabajando realizando algunas actividades aquí tenemos el aula audiovisual donde también este se utiliza para hacer actividades con ellos ya sea una clase una conferencia alguna plática igual este aquí una plática con con maestros en algún curso porque también los maestros reciben cursos igual aquí estamos con este en el auditorio aquí es uno de los de los talleres que contamos con mencionábamos que tenemos electricidad refrigeración y diferentes este dos talleres de computación que especialidad imparte usted si yo estoy en el área de orientación educativa y también he brindado la asignatura de lectura expresión oral y escrita son de las actividades que estado realizando profesora platíquenos por favor acerca de algún caso de éxito que usted conozca si este hemos tenido varios pero ahorita recuerdo de un chico que estudió electricidad con nosotros y que posteriormente entró a trabajar en la general motors y donde fue nombrado gerente general ese es uno y a lo mejor este no sé qué tan acertado sea pero actualmente nuestra directora la maestra vanessa y zahaya romero romero fue alumna del setis número 39 y actualmente es directora del plantel y así hemos tenido pues que también es un caso de éxito claro para nosotros es un orgullo y este y cuando tenemos esa oportunidad de platicar con los chicos con los papás pues lo comentamos porque es así como la la viva imagen de que realmente el éxito se puede lograr a través de estudiar aquí en nuestros planteles en este caso el setis número 39 que les ofrece este la formación o en alguna de las cuatro carreras que tenemos entonces sí es bastante satisfactorio ver estos casos también recuerdo el de otro chico de refrigeración y climatización que actualmente está trabajando en estos centros turísticos aquí en cancún josú mel entonces este pues cuando llegan a visitarnos nos dicen que es otro mundo y que gracias a lo que ellos estudiaron gracias a esa especialidad este chico ha conocido diferentes lugares ahorita está ahí en cancún pero él ha viajado a los cabos ha viajado a diferentes zonas turísticas donde se requieren estos sistemas de refrigeración entonces la verdad muy muy positivo todo con nuestros ya estamos prácticamente en la recta final de este espacio de setis y la de gest pero profesora teresa chavarría por favor algo más que quiera agregar antes de despedirnos si hacer una invitación a toda la población y sobre todo a los chicos que están próximos a egresar para que nos visiten recuerden que aquí xochimilco es un lugar muy bonito un lugar turístico los los invitamos a que visiten el plantel para que puedan puedan estar este de manera directa conocer sus instalaciones las profesiones que ofrecemos platicar con con algunos alumnos y también lo desean entonces invitar a padres y alumnos que nos visiten al setis número 39 los recibiremos con los brazos abiertos muy bien y nos vamos a seguir viendo por acá profesora porque más adelante vamos a tener actividades pero ahora va a ser con alumnos vamos a ver una la técnica de aprendizaje enseñanza que tienen en todos los setis de aquí de la ciudad de méxico así que vamos a estar en contacto con ustedes y profesora les recuerdo este espacio siempre va a estar abierto para usted para su escuela para todos los alumnos y por favor a nombre de nuestro director general hágale llegar un saludo a su directora y agradecerle por el espacio que nos que nos están dando para poder conocer las actividades que ustedes tienen pues igual muchísimas gracias y agradecerle al doctor la invitación que nos hizo porque es un aspecto positivo y va a tener mucho éxito esta actividad de que nos conozcan aquí en en la ciudad de méxico verdad los alumnos de las secundarias técnicas y de otras escuelas que también nos puede servir por supuesto gracias al contrario muchísimas gracias chavos de secundaria técnica y de secundarias generales recuerden setis número 39 es su mejor opción nos vamos continúa en de geste ve recuerda de geste ve te ve aprendiendo nos vemos excelente tarde i el he tengo me y y y Buenas educarias técnicas por la recuperación de México, México, México.